Sí, la verdad que desde el concesionario la idea era devolverle a la comunidad algo que tanto nos aporta en estos años de que nos acompañan en la zona y surgió la oportunidad de poder hacer una donación de dosis de ruedas al Hospital Regional Vicente Agüero y pensamos que era muy interesante hacerlo, nos pusimos en contacto, por suerte todo se dio muy rápido y bueno, aquí estamos haciendo la entrega de estas dos unidades que son muy útiles para el hospital Esto surge de una iniciativa propia de TRIACHE Exacto, nosotros hace ya un par de años estamos haciendo diferentes actividades empezamos con charlas de medio ambiente, después con el área recreativa, educación vial también hicimos y este año lo que estamos haciendo es tratar de hacer donaciones con materiales que realmente sean muy útiles hace un mes atrás lo hicimos con el geriátrico de Jesús María que también hicimos donación de lo que es una silla de ruedas y una camisa y en esta oportunidad, bueno, decidimos aportar algo al hospital ¿Qué otras instituciones van a beneficiar? Y a medida que van saliendo las oportunidades que a través de ACARA que es el organismo que nos colabora todos los concesionarios de la provincia de Córdoba vamos a ir viendo que otras instituciones pueden tener algún tipo de necesidad aquí en la zona y vamos a ir ayudando mientras se pueda, mientras tengamos la oportunidad, con mucho gusto lo vamos a hacer Doctor, bueno, bien recibido esta donación, digamos Buenos días, sí, totalmente, realmente agradecerle en nombre de Cintia a esta empresa tan prestigiosa que está sentada acá en el norte de Córdoba tomándose este tipo de acciones, comprometiéndose tanto en el hospital como en las distintas instituciones porque, bueno, como recién estábamos hablando, es un poco responsabilidad de cada ciudadano en cierta medida para tratar de mejorar todo este tipo de establecimientos que brindan atención hacia toda la comunidad ¿Le hacen falta a sillas de ruedas al hospital? Siempre, siempre hace falta, en la salud todos los recursos son pocos ahí está cuando uno cree que tiene todo, ahí es donde creo que va a empezar el gran problema en salud siempre es poco lo que uno pueda gestionar, lo que pueda conseguir, lo que le pueda brindar porque el paciente que llega al hospital llega siempre con una dolencia y uno tiene que tratar de darle algún tipo de respuesta, algún tipo de solución